Gracias al programa Jóvenes con Futuro de la Gobernación de Antioquia, en nuestro municipio se dio inicio al programa técnico laboral en recreación y deporte, el cual será dictado por el Politécnico Jaime Isaza Cadavid con una duración de aproximadamente 960 horas teórico prácticas. La convocatoria se hizo desde el año pasado a través de la página de la Gobernación para los Jóvenes de Guatapé, donde ellos se inscribían y se les hacía una prueba, un examen de ingreso y los 30 jóvenes que pasaran esta prueba y cumplieran con los requisitos estarían en este programa que son becas otorgadas por la Gobernación de Antioquia. La persona que haya sido beneficiada con esta beca tendrá la posibilidad de graduarse como técnico laboral en servicios de recreación y deporte. Esta técnica dura 960 horas, vamos a tener la mitad de las horas teóricas y la mitad de las horas prácticas. El programa Jóvenes con Futuro busca beneficiar a cerca de 30 jóvenes de nuestro municipio, quienes además de recibir estudios superiores de manera gratuita, recibirán otros beneficios que faciliten su continuidad. Uno de los estímulos de este programa, ellos van a tener un kit escolar por parte de la Gobernación. Van a tener un estímulo económico en dinero, o sea, al joven por estudiar acá se le va a estimular quincenalmente por clase, se le va a dar un estímulo en dinero. Él va a poder tener en ahorro a la mano su cuenta en el banco con el estímulo de que la Gobernación lo está estimulando para que estudie. El objetivo de este programa es traer los estudios superiores a los municipios, porque no queremos que nuestros jóvenes de los municipios se vayan para la ciudad a pasar necesidades y a dejarnos el pueblo sin gente. El objetivo también es que estos profesionales se puedan desempeñar laboralmente acá en el municipio. Sabemos que por eso fue elegido Guatapé con esta técnica, sabemos que Guatapé es privilegiado en escenarios deportivos. Tenemos un gran escenario como es la represa, donde se practican deportes como el canotaje, el triatlón, la natación, todos los deportes náuticos. Tenemos la parte turística como es la piedra, los bosques, la represa. Entonces vemos un gran potencial para que los jóvenes se puedan quedar trabajando acá y no se tengan que ir. O el municipio no tenga que traer profesionales de otros lugares, sino que le dé trabajo a los jóvenes del mismo pueblo. Se espera que los jóvenes que iniciaron con este proceso de formación puedan llevarlo a feliz término, ya que de esto depende de que nuevos programas de educación superior puedan llegar a nuestro municipio. Estoy muy contenta de pertenecer al técnico de recreación y deporte. Creo que es una oportunidad muy importante para los jóvenes de ahorita que están saliendo del colegio, de los que ya salieron hace mucho, tienen que aprovecharla al máximo. Los que estamos aquí es porque la queremos aprovechar y queremos salir adelante. Entonces una invitación muy importante y muy especial para los jóvenes es que no desaprovechen todas las oportunidades que vengan al municipio. Estudiamos en el municipio, no tenemos que salir y es una oportunidad muy importante. Gracias.